Como parte de la celebración de los 502 años de fundación del municipio de San Luis Zacatlán y en honor al santo patrono San Luis Rey de Francia, la autoridad municipal que dirige el doctor Adair Hernández Martínez, invita a esta festividad que se llevará a cabo del 17 al 25 de agosto, en donde habrá actividades culturales, torneo de basquetbol, gastronomía, expo ganadera, artesanal, jaripeo, baile, entre otras festividades. Con mucho afecto para todos, para que vengan a disfrutar de esta fiesta, del 17 al 25 de agosto vamos a tener el nomenario de misa en honor a precisamente San Luis Rey de Francia, nuestro santo patrón, el domingo 18 pues vamos a esperar a todos los compañeros danzantes de los diferentes municipios, de las diferentes comunidades del municipio y vamos a cerrar con un baile, un baile popular para todos los asistentes. Del 19 al 21 tenemos una exposición artesanal sobre todo de los telares, de los huipiles, de las blusas que se hacen, que se tejen, que se bordan aquí en San Luis Zacatlán por manos sobre todo de mujeres sanluistecas que va a ser aquí en la explanada, va a ser del 19 al 21. Por tanto el viernes 23 de agosto se llevará a cabo el segundo torneo de jaripeo ranchero con la participación de presidentes municipales a partir de las 20 horas. San Luis Zacatlán es un pueblo histórico, hoy tenemos la oportunidad de festejar los 502 años de fundación de nuestro municipio, pues debemos recordar que un 25 de agosto de 1522 llegó Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés, a estas tierras sureñas y ese día 25 de agosto fundó aquí en estas tierras la villa de San Luis Zacatlán y pues ese día festejaban los españoles que llegaron a estas tierras, pues precisamente a San Luis Rey de Francia y por eso es que hoy nuestro pueblo pues toma de ahí el nombre de San Luis Acatlán y que hoy tenemos esta oportunidad de festejar a nuestro santo patrón, pero además festejar 502 años de fundación de nuestro municipio. El 24 y 25 de agosto a partir de las 18 horas la tradicional posolada, quema de castillo, las mañanitas y el tradicional baile. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.